¡Muchas bendiciones, hermanas! ¡Hoy será el día de tu cumpleaños! ¡La hermana Sandra! ¡Y la triunfación, vida nueva! ¡Le deseo muchas felicidades! ¡Decida la bendición! ¡Decida la bendición! ¡Decida la bendición, hermano! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Que la paz es Feliz! ¡Que la paz es Feliz! ¡Que la paz es, que la paz es, que la paz es feliz! ¡Que la paz es feliz! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedazo! ¡Pero queremos pastel! ¡Que la paz es feliz! ¡Que paso con las palmas! ¡Ay, gozo! ¡Ay, gozo mi hermano Víctor! ¡Mi hermana Petrona! ¡Súba la bendición! ¡Súba la bendición! ¡Cumpleaños, Pedro! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Que la paz es, que la paz es feliz! ¡Que la paz es feliz! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Eso! ¡Ya queremos pastel! ¡Que la paz es feliz! ¡Aunque sea un pedacito! ¡Aleluya! 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 ¡ Switzerland! ¡Antica,島! ¡Am 220-7 ¡Aleluya! sea un pedazote, pero queremos más ser, aleluya, gloria al Señor.